Bueno, le damos la bienvenida como se merece a Rodolfo Roberto Ramírez Robles, que ha llegado a tomar nota, bienvenido. Cada vez quedamos menos personas aplaudiéndolo. Le dieron, sí, sí. Por eso por ahí me aplaudo. Pareciera que me aplaudo solo yo. Aplaudimos cada vez más fuerte. Sí, sí, sí. Pero se nota lo mismo cuando son pocos aplausos. ¿Cómo te va? Bien. Yo soy iniciador de aplausos. ¿Le conté? Soy iniciador. Me conté como iniciador de aplausos en los discursos. No me diga. Viste que hay un momento así, un momento justo que alguien tiene que aplaudir y yo... Usted es especialista. El tempo. ¿Nunca le pasó quedarse solo aplaudiendo? No, no, porque hay mucho chupamedia junto. Entonces, suelto y cuando uno arranca un aplauso y todo... Ay, no estoy aplaudiendo. Y larga. Ha tenido sobredosis de campaña. Sí, ya estoy. Por eso le digo que volvemos de nuevo a lo nuestro. Volvemos con nuestra cajita de los recuerdos. Volvió con la caja de los recuerdos. El poncho. El poncho. El poncho me puse... No le hubiese llamado al poncho, pero le dieron un poncho a Coppola. Le dieron un poncho hace dos días. A Coppola. A Coppola. ¿Qué estuvo acá o...? No, Francis Ford no. Coppola, nuestro Coppola. Nuestro Coppola, la gente. Guillote. El guillote Coppola. Y no sé por qué hay gente que sigue estando en lugares donde... No sé. Pero es promotor de fútbol. ¿Y usted qué dijo? ¿Le dieron a Coppola? Ahora yo lo pongo. Yo me lo pongo. El poncho no me lo saco más. Le dieron a Coppola. Porque me lo querían quitar. Yo le vi con todo eso. ¿Sí? ¿Le dijo? Que de hecho se lo habían quitado. No, no, no. Lo recuperé. Está todo bien. Porque usted no pudo usar testificado. No, pero estamos bien con la gente de gobierno. ¿Cierto? ¿Cómo anda? Qué lindo. Estuvieron a Antonia Sánchez Maltese de invitada en el programa. Qué bien. ¿Le escuchó? ¿Qué onda? ¿Entre ustedes se hacen así las cosas? ¿O hay... ¿A las notas? ¿Así va a ser esto hasta el fin de año? ¿O piensan producir un poquito más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es el último mes? ¿Nos quedan tres programas? Que no se note tanto. Pobrecita. No, no, muy bien. ¿A qué le parece que nos fue importante? Muy importante. Sí, la próxima vez te hago el... ¿Quieres que le haga el bloque de juventud o yo? Es muy malo usted. Pero si tenemos semejantes... Yo entro tarde, Ale, siempre llego medio tarde, pero veía a ella por la ventana y digo... ¿Qué pasa? Sí, están probando, ¿no? Ella era ella. No, no, bueno. Pero... Sí, sí. En cualquier momento viene para acá. Oiga, no, en realidad se vive en la Feria del Libro. Sí. La Feria del Libro de la Costa. Me interesa un montón ese... Sí. Bueno, le voy a hablar ya informativamente. Sí. Vamos a... Absentar un poco el humor. A ver. Primero voy a presentar mi libro ahí. Ay, no, no. Usted curraba siempre. 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 Yendo. El libro yendo. No, no, no. Tenemos un libro nuevo de nuestras héroes. ¿Héroes? ¿Héroes? Sí, las héroes. Y de quien vamos a hablar ahora en un rato, en otro programa, que es Amira Mercedes Varela, la nieta de Felipe Varela. Y hija de Florencio Varela. Amira. Me suena a otra Amira. Un poco más contemporánea. Un poco de gente. Pero es... No, porque su madre era árabe. De... De... ¿Qué? Árabe. De Arabia. Árabe de qué. ¿Estás segura? Cuento de la feria. ¿Cuánto de la feria que hicieron su baili? Sí, cuénteme, cuénteme. Con Amirita. Este... Nieta. ¿Puente? Nieta. Ajá. Espero que el negro me haga acuerdo después. Sí, que era nieta. Qué parentesco tenía. Yo lugar no toca. Este... La feria del libro empieza el viernes. Sí. El viernes este que viene el pasado mañana. Hoy es miércoles. En Anillaco, en la primer plaza de Anillaco. Cuando uno entra frente a la hostería que se llama de los amigos, en la entrada, digamos, en Anillaco, en esa plaza que hay ahí, ahí va a ser, ahí se van a distribuir algunas carpas, se va a ornamentar todo ahí. Está muy bueno, lo estuvieron viendo. Se había tenido la experiencia el año pasado en la otra plaza que está frente a la iglesia y había... Es una época que por ahí hace mucho calor y el año pasado hizo mucho calor y los feriantes bajo las carpas casi mueren del libro. Claro. Así que en este lugar hay más sombrita, una plaza que está linda, bien... Así que hay un montón de tropas. ¿Empieza el viernes? El viernes a las 10 de la mañana se va a hacer como una inauguración un poco más oficial. Se inaugura el viernes a las 10 de la mañana. Un poco más oficial el viernes a la tarde-noche. Tipo 8 y media, 9 de la noche. Sí. Que arranca la orquesta comunitaria de la costa, que es una orquesta con 90 chicos tocando instrumentos, cantando arriba del escenario. Eso va a estar genial. En el medio hay talleres, hay un montón de cosas más que no las tengo que saltajear, pero ya les voy a pasar para que pongamos bien información. Sí, sí. Bueno, hay talleres, hay expositores, hay artesanos, hay... Voy a presentar yo mi libro. Claro, yendo. Un poco mi apartado. Mi libro yendo y mi libro sobre Mercedita. O sea, va a haber presentaciones, música, orquesta. Teatro, títeres, música en vivo, la orquesta que es un sueño, los chicos de la costa tocando ahí en la cosa. Todo eso durante todo el fin. El viernes, sábado, hasta el domingo, el mediodía. Hay algunas cosas para el domingo a la tarde, pero también es como que ya se va como desarmando y disipando. Y hay cosas para comer. Hay cosas para comer, hay comida regional. La feria comunitaria esta tiene como una particularidad en relación a las ferias, que esta cosa comunitaria es comunitaria en serio. Así que cuando se consigue, lo que se consigue es para la comida, para el que asiste, para el invitado y todo. Así que la comida también es comunitaria. Mire. Y además me dijeron algo de unos plantines. Hay intercambio de plantines y de semillas. Así que el que tengas plantines o tengas semillas, porque las semillas, desde hace rato que hay cosas que nos vienen diciendo, es que hay que guardar las semillas que uno mismo produce, porque esas semillas después te sirven. Si no, le tienes que ir a comprar a Robocopatel semillas transgénicas, pero las que tenemos nosotros están buenas. Así que por más que el tomate salga medio torcido y no le guste la forma, pero es nuestra, es sana y está linda. Y entonces la idea es intercambiar semillas e intercambiar plantines. Y por ejemplo, a mí me interesa ir por los plantines, pero yo no tengo nada, no tengo ni semillas, ni plantillas, ni nada. Nada ilegal, le digo ya, porque le veo una cara de que tiene ganas de intercambiar cualquier cosa. No se puede porque no nos deja la policía. Si no, no se puede. ¿Por qué no deja la policía? Básicamente. Bueno. O sea que eso no nos vamos a intercambiar. Vamos a hablar de Amir. Claro. ¿De? De Amir. Dice que por favor, que no nos cuesta. Bueno, pero ya está hecha la invitación. Va a haber teatro también. Ajá. Así que acá. Porque como yo me voy a ir paseando y llego a Anillaco. Usted va el viernes o el sábado o el domingo, se va a encontrar con la feria. Lo primero que va a entrar en Anillaco es la feria del libro. Perfecto. La cuarta edición de la feria del libro. Me voy lista para quedarme todo el fin de semana. Exactamente, sí. Así que va a estar muy bueno. Bueno. Vamos con Amir, a la héroa. Nieta de Felipe Varela. Felipe Varela, que Felipe Varela tengo unos desplazos con las fechas, pero es más o menos de 1820. Usted tiene la fecha. ¿De qué sirve? Y eso le he renegado con mis profesores de historia de que iba a la primaria. ¿De qué sirve? Que la fecha sea exacta de la batalla de San Lorenzo. Más o menos. Mire, yo prefiero que usted no me diga fecha, si no me va a aportar ningún otro dato. Lo único que viene a esta fecha es que Felipe Varela, del 20, ha tenido un hijo a los 30 años de él, más o menos, o sea, que en el 50, más o menos, ese hijo ha tenido una hija en los 80 y la hija tenía 20 años en principio de siglo. En 1900, Amira Mercedes Varela tenía más o menos 20 años. Ya venía revolucionaria, porque esa se ve que trae la sangre. De familia. De familia. Felipe Varela, que es uno de nuestros próceres más importantes de la Rioja, es catamarqueño, señor. Pero bueno, son sutiles. No, no, como siempre. Como siempre, no. No, esto es nuestro, porque es de la región, porque no importa si nació 200 kilómetros más allá o más acá, o no. No, no es nuestro. Es que al tomar que no me gusta nada. Se va a adueñar de cosas. Somos todos hermanos latinoamericanos. Sí, ponele. Bueno, entonces, ¿qué hacía al principio de 1900? Claro, en 1900 empezó ella ya a rebelarse, a tratar de inducir al mujererío, era como una feminista, a inducir a las mujeres este trabajo, los trabajos que venían solo para mujeres. Sí. Y que ella consideraba que las mujeres tenían que rebelarse a ellos. Por ejemplo. A ver, y por ejemplo, se reunían, habían logrado una fuerza, una... ¿Qué? ¿Se tienta solo? No, no, no. Se perdió. Una agrupación, una progresión que se llamaba, te lo pido por esta. Y se juntaban, se juntaban en una vieja fábrica de repasadores, que había sido una fábrica de repasadores hasta hace poquito, porque ella la habían desmantelado, porque la habían hecho que renuncien todas las mujeres. Porque si este no es trabajo para nosotros, no estamos para cosas más importantes. Claro, como que se fueron, hicieron un abandono de trabajo. Entonces empezaron a pensar algunos que lo que en realidad estaba haciendo Mercedita era cosa para provecho de ella. ¿Por qué? Porque vaciaba una fábrica de mujeres, pero después la utilizaba para sus asuntos. Pero no, no, la idea... ¿Susasuntos? Bueno, los asuntos estos de esta lucha feminista que yo tenía en ese momento. Ah, bien. Mechita, se llamaba Mercedes. Era una época en que Mercedes era un nombre, le decían Mercedita, porque era como un nombre... Popular. No sé, popular, como para que Mercedita era como la hija de San Martín. Claro. Mi hija se llamaba como la hija de San Martín. Decía Florencio Varela, ella es hija de Florencio Varela, del conurbano poner esto. Que el hijo de Felipe. Ella se crió en Buenos Aires. ¿Usted está seguro? Cerca del Ciudad de la Plata. No, Dios mío. Pero lo peor de todo es que si no se los refuto, digamos, es como... En mi casa me refuto. Escúcheme, bueno, supongamos que le creemos. Si era hija de Florencio Varela. Supongamos que le creemos. Como yo soy un historiador de estos personajes, voy a presentar el libro ahora en la Feria del Libro de la Costa. Bueno. Me presenta el libro. ¿Hay familiares vivos? De los Varela, por supuesto. ¿Hay familiares vivos? ¿Dicen acá? Y los Varela. ¿Son los Varela de acá? Sí. Solfo Varela. Solfo Varela, que es descendiente directo de la gente así. Y Felipe Álvarez. Felipe Álvarez es Felipe Álvarez. ¿Pero qué tiene que ver con Felipe Álvarez? Felipe Álvarez es Varela por parte de madre. Entonces, por eso se llama Felipe. Entonces sería pariente de nuestra mercedita. Creo que es bisnieto. Son los Felipe famosos que tienen Felipe Varela y Felipe Álvarez. Y Felipe es más falta. Ay, Dios mío. Bueno. Por favor, discúlpenos, perdonen. Le cantaban a la... Bueno, era de mano muy dura, era muy firme. La gata Varela le decían incluso. Después le dijeron... ¿Cómo la gata Varela? Sí, porque rascuñaba mucho en sus peleas. ¿La gata Varela? No, después se puso la que canta, se puso la gata Varela. O sea, le copió la gata, Adriana Varela. ¿La gata Varela tiene lo que canta con Felipe? Pues, primer mano. La gata Varela con Felipe Álvarez. O sea, de repente. ¿Con Felipe Varela? ¿La gata Varela que canta? No, a vos que no tienen nada que ver. Son dos corrientes que venían. Una venía de Portugal y la otra venía de España. Están haciendo señas que ya nos tenemos que ir. Usted saca las historias de la Galera, mire. Cuando estoy cerrando nos tenemos que ir. Nos hacen así, nos hacen así. Bueno, tire bomba, dice, tire bomba. Vamos, bomba. Galopa en el horizonte tras la muerte y polva de Eral porque Mechita Varela matando. Llega y se va, decía el puente. Oh, qué guau. Lo vamos a presentar este sábado ahí en la Feria del Libro. Bueno, nos vemos. Siempre que se suspenda la obra de teatro. Hay una obra de teatro que no está en el mismo horario en el libro. Si se suspenda la obra de teatro, presentamos el libro. Bueno, que le vaya muy bien, que tenga mucho éxito. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ver el próximo miércoles. Yo antes le mando un beso a mi tía Isabel que estuvo cumpliendo años ayer. ¿Antes de qué? En Chepes. Así que un beso grande para ella que la quiero mucho. Nos vemos el miércoles. Saludos a ti Isabel. A la una de la tarde. Años que no la veo. Chao. Años que no la veo. Años que no la veo. Gracias.